Según el informe de las autoridades, tres personas pertenecientes a ese grupo delincuencial común organizado se encargaban de expender estupefacientes en los barrios Los Ausés y Cantarito, de dicha población. La investigación para dar con las capturas tardó seis meses y estuvo a cargo de agentes encubiertos que recopilaron el material probatorio necesario para ejecutar la judicialización de dos hombres y una mujer que fueron acusados por presuntamente cometer los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De acuerdo con el ente acusador, la mujer almacenaba los alucinógenos mientras los dos hombres se encargaban de la distribución y comercialización de la marihuana. Vale la pena mencionar que los acusados no aceptaron los cargos y un juez ordenó su medida privativa de la libertad. Durante los allanamientos en uno de los predios encontraron 400 gramos de marihuana listos para ser expedidos en los mencionados sectores de la edad tropical del Quindío. Por su parte, la Fiscalía seguirá en investigaciones por los delitos de destinación ilícita de bienes inmuebles y uso de menores para la comisión de delitos. El alcalde de Montenegro, Daniel Mauricio Restrepo, informó que esta es una situación muy triste, muy lamentable la pérdida del niño de seis años. Él está jugando junto a sus amiguitos y un barranco contiguo a su casa se vino abajo y tapó en una vía debido a diferentes afectaciones del terreno y la lluvia. El mandatario dijo que uno de los menores fue atendido en el Hospital de Montenegro y el otro en el Hospital San Juan de Dios de Armenia, donde recibe atención pediátrica y exámenes especializados. Estamos brindando toda la atención psicológica a las familias y estamos diseñando un plan de intervención. Advertimos que en temporada de lluvias evitar estar en zonas cercanas a laderas o barrancos, añadió Restrepo. La víctima fue indicada como Andrés Felipe Narváez Villada, de seis años de edad. Uno de los bomberos que participó en el rescate, el capitán Carlos Méndez, señaló que esta es una zona de alto riesgo de Montenegro. La mayoría de las viviendas de este sector son subnormales y viven en alto riesgo. Debido a la emergencia, se activó el puesto de mando unificado en el que participó la policía, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres. Desde Confenalcoquindío se anunció la inauguración y entrega para el uso público de la olera ubicada en el complejo turístico de Soledén. El próximo 19 de agosto, a las 6 de la tarde, nosotros estamos haciendo entrega, no solo a nuestros afiliados, sino a la comunidad en general del departamento del Quindío, de una moderna y excelente bolera, una bolera de 12 pistas, que en concepto de los conocedores del deporte, estamos entregando una de las mejores pistas del país, con un excelente y buen desarrollo tecnológico que tiene nuestra bolera, una bolera, como decía, de 12 pistas, pero sobre todo el entorno que hay alrededor de la misma, donde tenemos un café bar, tenemos un espor bar, tenemos juegos adicionales, billar, billar pool, de tal forma que va a ser un espacio de esparcimiento no solamente para los aficionados al bolo, sino también para aquellas personas que quieran ir a tener momentos de descanso. De igual manera, José Fernando Montes explicó el cambio de nombre que desde el año pasado sufrió el complejo turístico ubicado en la vía a la Tebaida. Está ubicada en la vía a Tebaida, 9 kilómetros de la ciudad de Armenia, Soledén. Soledén es el complejo turístico y recreacional que ha cambiado su nombre a partir de finales del año pasado, tratando de que la gente entienda de que Soledén no es un centro de distracción, no es un complejo turístico único y exclusivamente para los afiliados a Confenalco, sino para la comunidad en general. La idea es que este espacio deportivo sea utilizado en las horas nocturnas y es así como se viene adecuando otros escenarios para tal fin. ¿Qué estamos haciendo en Soledén? Lo que estamos haciendo es activando el parque en horas nocturnas y lo hemos iniciado con dos inauguraciones que vamos a hacer y es uno, nuestra bolera, que como le dije hace un momento, una bolera de excelente calidad. Tenemos un restaurante ubicado a la entrada, al ingreso a nuestro complejo turístico Soledén, pero también estamos realizando proyectos como la iluminación de las canchas de tenis, estamos iluminando las canchas de voleibol, las canchas de básquetbol y estamos tratando de desarrollar el complejo turístico para que en horas de la noche sea un espacio de esparcimiento para adultos y para jóvenes y para niños, sobre todo para jóvenes quienes aquí en Armenia, infortunadamente, no tienen nuestros espacios de esparcimiento que les permitan disfrutar felizmente de los espacios de descanso. El exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien lanzó su precandidatura presidencial por el partido Alianza Verde el pasado 15 de julio, visitó al Quindío para presentar sus propuestas de gobierno y conseguir apoyo de concejales, diputados y líderes de la región. Carlos Amaya, un precandidato de la Alianza Verde que quiere liderar el proceso de transformación de Colombia, que quiere lograr un cambio para Colombia, que representa una generación que se cansó de esperar que los mismos de siempre resolvieran los problemas y que lidera ese proceso de una nueva generación que quiere por fin lograr un gobierno al servicio de la mayoría de colombianos y no de la minoría como siempre ha sido. El aspirante presidencial se refirió a las protestas estudiantiles y afirmó que el cambio solo se logra en las urnas, donde espera el apoyo de los jóvenes de Colombia. Creo que a los jóvenes hay que darles oportunidades, creo que a los jóvenes hay que darles educación, trabajo y creo que el problema de fondo de este país se resuelve entendiendo que hay una generación que pide un cambio y el cambio lo vamos a lograr en las urnas. El cambio no se va a lograr con peleas entre jóvenes y policías, que son igual jóvenes, todos hijos del mismo pueblo. El Tour Verde de la Esperanza, como se ha denominado este recorrido por el país, espera alcanzar muchos seguidores en el Quindío, indicó Carlos Amaya. Venimos con mucho amor por esta tierra, diciendo que no es la primera vez que venimos, hemos venido mucho tiempo, muchas veces acá, siendo parte del movimiento estudiantil, encontrándonos con Johnny Leandro Vargas, que hoy es concejal de Armenia, siendo el representante del estudiante de la Constitución Superior. Vinimos en la Ola Verde, siendo el director nacional de Jóvenes Verdes y hoy volvemos con una propuesta de cambio para Colombia, decirle a todos los quindianos, yo represento la esencia laboriosa y humilde del campesinado colombiano. Las declaraciones fueron entregadas en rueda de prensa convocada por el colectivo ciudadano Quindianos con Amaya. Mis inicios en la corporación empezaron con un casting donde fue la convocatoria para todas las chicas que éramos aspirantes a sus reinados nacionales. Ella es Gabriela Maldonado, tiene medidas perfectas, 1.71 de estatura, ojos color café y cabello castaño. Esta mujer, como muchas, soñaba con ser reina de belleza y hoy es una realidad. Se estima que en el país se realizan por lo menos 3.700 reinados al año, lo que confirmaba Colombia como el país de los reinados. Por este motivo, la Corporación Bogotá Real abrió sus puertas y hoy está posicionada como la única organización que capacita y forma reinas de belleza para que representen a la capital del país a nivel nacional e internacional. Gabriela Maldonado Pérez. Estas mujeres están muy conectadas con el tema cultural, social y turístico de la ciudad. Su función cual es ser embajadoras de nuestra capital y llevar ese mensaje a nivel nacional. Corporación que además aporta en la construcción de la sociedad a través de la participación cultural con el desarrollo de programas y proyectos sociales. Podemos apoyar distintas fundaciones, podemos hacer como colectas para recoger ropa, materiales para los niños de escasos recursos. Esta casa de reinas ya tiene las inscripciones abiertas en su página oficial Corporación Bogotá Real para aquellas mujeres que quieran representar a la capital del país. Las mujeres son mujeres reales que realmente representan cada una de sus localidades, su idiosincrasia, su cultura y también obviamente su folclor. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo y miren, es crítica la inseguridad en Colombia. Ahora a las bandas delincuenciales de este país se le suman las de venezolanos irregulares y por supuesto aquí en las calles hay pánico. Así asesinó este venezolano migrante irregular en Colombia a un policía al sur de Bogotá. Robos, atracos y hasta homicidios tienen a las colombianas con los pelos de punta. Y seguridad de la que ni la propia policía se salva. No sabes si te van a robar o te van a matar. Entonces siento que es una situación bastante difícil, más que todo por la cantidad de personas inmigrantes que han venido. Entre los hombres también hay miedo de salir a la calle. Como todo prevenido, si me siento, porque uno va a la calle y uno no sabe en qué momento lo atraquen a uno o sí, o hasta lo salga matando a uno. Una crisis que prendió nuevamente las alarmas en todo el país. En el presente año tengo la estadística que tenemos más de 17.000 capturas a la fecha por diferentes motivos, de los cuales 2.470 tienen nacionalidad extranjera. La idea es trabajar ahorradamente. Esta ola de delincuencia ha incrementado la xenofobia contra estos migrantes. ¿Se siente la tensión por la xenofobia? Sí. La xenofobia está muy complicada para el venezolano, porque por uno pagamos todo. Lo preocupante es que estos delincuentes venezolanos, al ser irregulares, no cumplen condenas por sus delitos cometidos en Colombia. Lo máximo es su deportación. ¿Qué hace falta como más justicia en el país? O sea, los cogen y ya mañana están como si nada en la calle. Y miren, según las autoridades, al día se capturan en este país por lo menos 43 venezolanos delincuentes, lo que equivale a dos por cada hora. En Bogotá, Colombia, soy Daniel Muñoz Arias, Telemundo 51. En Colombia, la ley de víctimas y restitución de tierras sigue teniendo obstáculos. Así lo denunció la Comisión de Seguimiento a esta ley, que supervisan los órganos de control del país. Los 135.5 billones de pesos destinados por el Gobierno Nacional desde el año 2012, pues van a ser insuficientes. Dinero que se quedaría corto. Por eso, el Contralor General de la República indica que el monto se tiene casi que triplicar. De aquí a qué, a 2031, pues va a ser requerido la suma de 328.3 billones de pesos. Según la Contraloría General, los 135.5 billones de pesos han sido insuficientes para atender a las víctimas del conflicto armado, porque hoy ya supera a los 9 millones de personas. Indemnizaciones administrativas y colectivas se tendrán que destinar alrededor de unos 65 billones de pesos. En vivienda, 51 billones. En alimentación, 27 billones de pesos. Y retornos y reubicación, 15 billones. Un desalentador panorama para esta población, que ni siquiera en materia de vivienda ha tenido un gran avance. Que entre 2012 y 2021 se alcanzó a 107.585 subsidios asignados. Y la población pendiente de atención calculada al cierre de 2020 era a más de un millón de hogares víctimas. Por último, la Contraloría General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo indicaron que la ley de víctimas, al paso que va, terminaría de indemnizar a los afectados en por lo menos 60 años. Sabemos lo valioso que es tu tiempo, por eso tenemos una oficina especial para ti, que eres administrador de propiedad horizontal, constructor, líder social o político o representante de algún gremio o grande superficie de nuestra ciudad. En esta oficina ayudaremos a solucionar tus inquietudes con respecto a la prestación de nuestros servicios, con agilidad y prontitud, porque tu tiempo vale oro. La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela. La vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos. La vida sabe a panela cuando sin importar lo que pase, tienes la mejor energía para salir adelante. Con lo natural, lo diferente y lo bueno. La vida tiene un sabor húmedo. La vida sabe a panela. Este es el sabor de Colombia. ¿Sabías que también puedes instaurar procesos de PQRSD en la CRQ a través de canales virtuales? Además de la atención presencial y en las líneas telefónicas, la autoridad ambiental cuenta con plataformas como Hangouts, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp o el chat ambiental de la página web. Para la atención de este tipo de trámites, www.crq.gov.co La carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros. CRQ, más cerca del ciudadano. No olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad. Si el prósplicate de Armenia se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece, es porque EPA creció, porque EPA se consolidó. Empresas públicas de Armenia siempre es y será la empresa de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Antes de que entregara el sí acepto al momento de su matrimonio, Desde una iglesia de Uramita, en Antioquia, fue capturado por las autoridades Luis Daniel Santana Hernández, conocido como alias Machete, presunto integrante del Clan del Golfo. Con esta captura se dio un golpe al ala financiera y logística del Clan del Golfo. Alias Machete se le imputó el delito de concierto para elegir agravado. Machete, quien pretendía contraer matrimonio con su actual pareja, es acusado de ser el coordinador logístico y de seguridad de los cabecillas del Clan del Golfo. Alias Machete, presuntamente, hacía parte de la organización desde que era menor de edad y llevó a cabo varios roles dentro de la organización. Entre ellos, el coordinador logístico para la consecución de armas y otros elementos para llevar a cabo acciones violentas. Desde el 2017, las autoridades estaban tras la pista de quien presuntamente era el encargado de coordinar los esquemas de seguridad de los cabecillas del Clan del Golfo. Con el objetivo de avanzar en el plan de vacunación contra el COVID-19 en Tuluá, el Hospital Tomás Uribe Uribe también está inmunizando a la población del municipio fuera de las instalaciones del centro asistencial a través de las jornadas extramurales que se vienen realizando. Hemos hecho diversos acercamientos, lo que es el parque industrial, el centro comercial Tuluá, el centro penitenciario y el centro de reclusión de menores. Llegamos a estos puntos ya que estas personas no pueden realizar el acercamiento a nuestra institución. A nivel general, el Hospital Tomás Uribe Uribe ha aplicado más de 34.000 dosis contra el COVID-19 a población adulta mayor, a mayores de 25, madres gestantes y niños entre 12 y 17 años con comorbilidades. Actualmente no se están aplicando primeras dosis. Las personas han sido muy asertivas respecto al proceso, ya que se les brinda toda la información y se les da toda la educación correspondiente a lo que tiene que ver con la vacunación y con las dosis que deben realizar y deben aplicarse durante todo el proceso como tal de vacunación COVID. En el hospital en promedio, diariamente se aplican 1.500 dosis contra el COVID-19, un trabajo maratónico para alcanzar la inmunidad de rebaño en el municipio lo antes posible. En el momento que es nuestra institución, no contamos con los biológicos, pero cabe resaltar que la siguiente semana, el día 27 y 28, realizaremos una jornada, el cual se dará la segunda dosis de Moderna. Aquellas personas que se aplicaron este biológico en nuestra institución, es necesario que se acerquen, ya que en estos dos días realizaremos la aplicación de 1.200 dosis. Es importante aclarar que las personas que se aplicaron la primera dosis deben de recurrir a nuestra institución para realizar la segunda aplicación aquí, ya que no tenemos directrices para las personas que se han aplicado en otras instituciones. Estamos a la espera de que el gobierno nos dé dicha directriz. Preocupa el aumento en la cifra de inmigrantes haitianos en Colombia, lo cual genera que el transporte intermunicipal, particularmente en Cali, se vea limitado para prestar su servicio a esta población por motivos de legalidad. Por consecuencia, los migrantes usan otras opciones ilegales o popularmente conocidos como piratas para su medio de transporte, llegando a empeorar la situación a consecuencia del tráfico de personas. Toda esta situación de inestabilidad política en este país ha llevado a que las cifras de inmigrantes que tratan de cruzar nuestras fronteras se incremente muchísimo. Se estima que más o menos 1.500 personas están tratando de cruzar diariamente la frontera entre Ecuador y Colombia. Ellos tratan de transitar vía Pasto, Popayán, Cali, Pereira, Medellín, tratando de llegar a Necoclí para cruzar hacia Panamá. Es por esto que el llamado es hacia las autoridades a que atiendan la situación, evitando que esas personas de nacionalidad haitiana se expongan a algún tipo de riesgo mientras hacen su tránsito por las fronteras. Creemos que las autoridades y los organismos de control deben rápidamente tomar las riendas en este asunto, evitando que estas personas caigan en estas redes de trata. Creemos que se debe establecer un corredor humanitario temporal para estas personas para que puedan transitar sin problema por nuestro territorio. Otra problemática es que al encontrarse con dificultades los haitianos para cruzar las fronteras rumbo hacia Panamá como parte de su destino, llegarían a tomar la decisión de establecerse en algunas ciudades del suroccidente colombiano. Este lunes, el 16 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se encontró con el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el padre Francisco de Rux, para dar su versión sobre el conflicto armado durante su mandato y, entre otros, habló sobre las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. El hecho es histórico, pues desde la firma del proceso de paz, Uribe ha sido detractor de lo pactado en La Habana y ha tildado de ilegítimos tanto a la Comisión de la Verdad como al resto de instituciones que conforman el sistema integral de paz creado por el acuerdo. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que no tiene culpa en los miles de asesinatos de civiles cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas de las FARC durante su administración. La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes. Según la Justicia Especial para la Paz, 6.402 personas fueron ejecutadas por militares y presentadas como bajas en combate durante el gobierno de Uribe. Varios militares han admitido ante la JEP su participación en asesinatos de civiles a cambio de días de descanso, viajes y otros beneficios. Pero según Uribe, a los militares los están forzando a reconocer delitos no cometidos. Que los militares, militares, allí los están forzando a muchos a reconocer delitos no cometidos en área de proteger su libertad. En junio, su ex ministro de Defensa y sucesor en la presidencia, Juan Manuel Santos, reconoció ante la comisión los crímenes que ocurrieron por la presión del gobierno para dar resultados en la lucha contra la que fuera la insurgencia. La presión por producir bajas y los premios por lograrlo fueron sin duda los principales incentivos para producir semejante degradación del conflicto. Pero el expresidente Uribe dijo que algunos de los homicidios fueron cometidos por unidades militares para proteger a narcotraficantes y aparentar que sí los combatían. Los expresidentes están exentos de responder ante la JEP, que impondrá penas de hasta 20 años a quienes no aporten verdad en sus procesos. Sabemos lo valioso que es tu tiempo, por eso tenemos una oficina especial para ti, que eres administrador de propiedad horizontal, constructor, líder social o político o representante de algún gremio o grande superficie de nuestra ciudad. En esta oficina ayudaremos a solucionar tus inquietudes con respecto a la prestación de nuestros servicios, con agilidad y prontitud, porque tu tiempo vale oro. La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela, la vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos, la vida sabe a panela cuando sin importar lo que pase tienes la mejor energía para salir adelante, con lo natural, lo diferente y lo bueno. La vida tiene un sabor único, la vida sabe a panela. Este es el sabor de Colombia. ¿Sabías que también puedes instaurar procesos de PQRSD en la CRQ a través de canales virtuales? Además de la atención presencial y en las líneas telefónicas, la autoridad ambiental cuenta con plataformas como Hangouts, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp o el chat ambiental de la página web. Para la atención de este tipo de trámites, www.crq.gov.co, la carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros. CRQ, más cerca del ciudadano. No olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad. Si la ciudad se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece, es porque EPA creció, porque EPA se consolidó. Empresas públicas de Armenia siempre es y será la empresa de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. La subsecretaria de Paz y Derechos Humanos de Nariño evaluó en las últimas horas la crisis humanitaria que vive el departamento por los efectos del conflicto armado. Bueno, se hizo un CIPRAD. El CIPRAD es precisamente un escenario que nos permite a nosotros hacer una evaluación en terreno componente a componente de los compromisos que se tiene frente a la alerta 015 manada por la Defensoría del Pueblo para los municipios de Roberto Payán, Magui Payán. Allí se hizo un contexto general. Estuvo el viceministro del Interior, el doctor Díaz Granados, estuvo también el mismo gobernador. Y en ese escenario, a nivel departamental y a nivel nacional, se han visto que la gobernación hemos avanzado, estamos haciendo la atención. Ya con la Guarif se están coordinando los temas de retorno y reubicación, porque en el momento ya hay comunidades que han decidido retornar. Tiene la voluntariedad y la unidad está haciendo el acompañamiento. Según el funcionario, baja considerablemente el número de ciudadanos afectados por el desplazamiento masivo en la subregión del Telembi. Advierte que serían 2.000 personas ya las que estarían en el lugar. Recordemos que llegamos a 7.000 personas, que se ha bajado mucho la cantidad de personas en este sector ya, digamos, de alguna manera desplazados. Y en ese momento están en la situación de retorno. Las autoridades además siguen de cerca la grave situación humanitaria que se denuncia en zona rural de Tumaco por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el territorio hace varios días.